¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios! ¡He estado embarazada por 13 años! ¡No me importa! ¡No le molestan a mis clientes! ¡Mi trabajo es... es... no es importante! ¡Pero soy muy talentosa con mi trabajo! ¡Sí! En mi tiempo libre, me gusta gastar dinero, obtener dinero, contar dinero. Busco un hombre que tenga mucho dinero. ¡No es que no pueda encontrar hombres! ¡Puedo hacer eso fácilmente en las esquinas de las calles! ¡Necesito ir a una cita ciega porque soy una mujer clásica y debo tener un hombre clásico. Entonces, ¿eres un hombre para mí? ¡Hola, bebé! ¿Quieres divertirte esta noche? ¡No, gracias! Estoy esperando a una chica para un cierta ciega. ¡Ah, sí, sí! Soy la chica, soy María. ¿Qué estás haciendo en la esquina de la calle? ¡Ah, estoy esperando a... un taxi! Pero no necesito un modo de transportación ahora porque tengo un hombre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué lugar clásico para una mujer y su hombre! No he comido algo tan fantástico en muchos años. ¡Vámonos! 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 Entonces, ¿qué has comido por muchos años? ¡Estamos yendo a mi ganas! ¡Sí, a mi ganas! ¡Sí, a mi ganas! Pero tú solamente me gustas comer a los hombres. ¡Eso es demasiado gracioso! ¡Vámonos! 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 ¿A mi ganas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ir al baño. Ah, escúzame, por favor. Bueno. Ella tiene un problema grande. Ah, tuve un poquito de nausea. Pero no sé por qué. Posiblemente la hamburguesa. Tenía veneno. No sé. Vámonos. Bueno. Ella es muy extraña. ¿Te gusta jugar de fuerte? Oh, sí, sí. Pero ahora estoy teniendo un deseo de cerveza y chocolate. Pero hace dos minutos que acabaste de comer. No sé. No sé por qué tengo este deseo. Ok, está embarazada. ¿Quieres jugar el tenis? No. Porque tenemos que jugar el tenis. Es lo que los productores del programa desean. Ah, no. ¿Podemos jugar el tenis? Ah. 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 ¡Eso es tan difícil! ¿No es difícil? ¡Es divertido! ¡Eso es tan difícil! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy bien! ¡Puedes ver que me duele el estómago! ¡Por Dios! ¡Estás teniendo un bebé! ¡No estoy teniendo un bebé porque no estoy envergada! ¿Qué es eso? ¡Dame eso! ¡Eso es mío! ¡No puedo hacer eso! ¡Eres loca! ¡Es un puto! ¡Es tierra, bastardo! ¡Estamos en una cita ciega! ¡No puedes correr! ¡Que de esta puta hora! ¡Ah! Eso no ocurrió. Y ahora vamos a nuestra próxima cita con el hombre Césped Vargas.